Hola, soy David Iron y esta vez te quiero enseñar a hacer unas tazas personalizadas para esa persona especial, ¿sí? Como para que des como un regalo en estas fechas festivas. Entonces, después de mi intro, ¡empezamos! Se acerca la Navidad y ¿por qué no regalar este detalle a esa persona especial, ¿no? Con su letra inicial y con detalles de Navidad. Entonces, vamos a empezar a hacer esta taza. De hecho, yo tengo este gnomo de Navidad, lo he vectorizado, pero también, de hecho, te pueden servir los famosos PNGs, que son las mapas de VIX sin fondo, ¿no? Si tienes de Papá Noel, un reno, algún frozen que sea elemento de Navidad, nos puede servir, ¿ah? Así que no necesariamente tiene que ser un vector. Con tal que sea algo de buena calidad, creo que vale, ¿no? Entonces, para mí, voy a empezar con este gnomo, ¿ya? De la taza que te hablo, es de esta taza, ¿no? Esta taza blanca, donde se sublima. Vamos a hacer el diseño para mandarlo a sublimar y ese va a ser nuestro regalo a esa persona especial. El área de trabajo, de hecho, voy a hacer un rectángulo, ¿sí? Voy a hacer un rectángulo. Cualquier tamaño, no te preocupes, ¿ya? No selecciono nada, no vas a seleccionar nada, ¿sí? Vas a darle acá centímetros, ¿ya? Y aquí recién seleccionas el área de trabajo, que hemos hecho un rectángulo a cualquier medida, porque recién vamos a la medida, aquí sería 20 por 9, ¿ya? Entonces, sería 20 por 9, sería la medida del área de trabajo para nuestra taza, ¿ya? Más o menos, la idea sería así, ¿no? Esta taza va aquí, lo cual va a ir sublimado de esta manera, ¿sí, no? Ahí. Claro, va a girar, ¿verdad? Esa es la medida que queremos, miren. ¿Ya? Ya está. Entonces, continuamos. Esto lo dejamos a un costadito de esta taza. Y ya hacemos, ¿no? Por ejemplo, si tú por persona especial es con una letra, por ejemplo, yo voy a poner con la letra P, ¿sí? La letra P. Aquí voy a buscar una fuente, de hecho, voy a dibujar una fuente normalita, el Swiss 729, que sería lo ideal para mí. Lo voy a colocar aquí. Voy a ponerlo rojo, ¿ya? Espérate, rojo. Ya está, ahora sí. Vamos a ponerlo rojo. A este gnomo lo voy a colocar a un costadito, ¿ya? Miren, así chiquito nomás. Es como un detalle. Aquí lo que debe, se puede decir, imponer es la letra P. ¿Ya? Ya que es el detalle. A este lo voy a colocar ahí. Ahora voy a recorrer a elementos, ya posiblemente buscados, para, se puede decir, tener más rapidez, ¿no? Porque si vectorizamos, vamos a morir a más. Pero sabiendo que en internet hay miles de elementos que ya nos pueden facilitar, creo que, porque en una manito, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos, por ejemplo, este, este campana. Estos links los voy a dejar en la descripción del video. También tengo este, mira, esta otra campanita que está muy bonito. Y también tengo este fondo rojo, ¿ya? De hecho, lo utilicé así, mira, así lo busqué, como fondo obrío rojo. De hecho, todo está en la web. Simplemente son elementos para facilitar el trabajo, ¿no? Son elementos también de detalle, ¿por qué no? Podemos copiar. Y aquí le pegamos, ¿ya? Este de aquí va a ir dentro de un powerclick. ¿Está bien? Miren, miren. Lo selecciono, le digo anticlick, le digo dentro powerclick y lo pongo dentro. Y miren cómo quedaría la P, miren. Miren, como una especie de brillo, ¿no? Entonces, adicional, voy ordenando este enanito o este gnomo, lo pongo un costadito. Voy a traer los elementos que a continuación les dije, que son estos dos, ¿sí? Voy a arrastrarlo a mi área de trabajo. De hecho, están en buena calidad, es por eso que demora, miren, ¿ven? Y ya está, están en buena calidad. Ya está. A esto dos lo voy a achicar un poco. A este de aquí me gusta, a este después. Este de aquí lo voy a colocar como si fuera un detalle también de la letra. Y lo voy a colocar más pequeño, ¿no? Más o menos, más o menos ahí. Ahí y este gnomo por acá. ¿No? Algo por ahí o quizás por ahí. Como si tuviera así como un detalle, ¿ya? Y bueno, acá lo hay que colocar también, se pusiera acá el nombre, puede decirle con P, se llama Pilar, ¿no? Pilar y una letra se pusiera, ¿por qué no este? ¿Sí? Pero negro. Hay que ponerlo negro. Ya está. Ordenamos un poco, ¿sí? Ordenamos un poco. Y ese sería un lado de la taza, ¿no? Se vería más o menos, a ver, ¿cómo se vería? Ahí, miren, ¿verdad? No se vería, ¿ves? Ese sería un lado, pero vamos a hacer ahora el otro lado, ¿no? El otro lado, simplemente hay que ponerlo Feliz Navidad, ¿sí? A ver. Feliz Navidad. De hecho, son fuentes corridas que voy a utilizar, ¿sí? Feliz Navidad. Voy a hacer un Control-K para separar. Control-K. Y mira cómo lo separé, ¿ves? Y lo colocamos de esta manera. Con la misma fuente, Norma, para no estar buscando tantas fuentes, ¿ya? La misma fuente aquí, la misma fuente acá. ¿No? Acá la inclinamos un poquito nada más. ¿Ya? Y los colores de Navidad, pues, que sería acá rojo, ¿no? Rojo. Y acá sería verde. Estoy trabajando con la paleta semideca, por si acaso, ¿va? A ver. Y ese de aquí lo vamos a colocar a un costadito acá. ¿No? Como una especie de detalle, miren. Un especie de detalle. Sería más o menos... Más o menos ahí, ¿no? Un poquito más pequeño. Yo siempre, repito, utilizo... Más el fondo natural. Si, por ejemplo, si la taza es blanca, entonces voy a utilizar su misma color. Y solamente estos elementos van a ser lo que difiere, ¿no? Y se ve mejor. Como ese menos es más, ¿no? Entonces ahí quedaría. Vamos a ver unos detalles más. Quizás unas estrellas con la herramienta estrella. Control apretado, ¿sí? Acá simplemente con la herramienta forma introduzco para el medio. Y luego el color amarillo, ¿ya? Por el amarillo vamos a dar unos detallitos. Por ejemplo, este... Este lo voy a colocar, por ejemplo, ¿por qué no? Acá, otro acá y otro, por ejemplo, por acá. ¿No? Luego por ahí. Como simples detalles. ¿Ya? Ahí creo que está bien. ¿No? Y también lo vamos a colocar aquí en esta Navidad. ¿No? Por aquí, por aquí, ¿no? Por aquí. Creo que ahí es suficiente. Miren. Entonces, esta taza ya está listo para... Para que tú lo imprimas. De hecho, vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Más o menos lo que yo quiero expresar. Cómo quedaría mi taza, ¿no? ¿Verdad? Si fuera en este lado, quedaría más o menos ahí. Miren, ¿verdad? Y si fuera de este lado, quedaría más o menos ahí. ¿Ya? Miren, ¿no? Entonces sería cara contra cómo quedaría mi taza. Pero yo te reto a que tú hagas también tus propias letras. Por ejemplo, si no es la P, la... Esa persona especial, ¿no? Puede ser otra. Por ejemplo, tú sigues jugando, pues, ¿no? Por ejemplo, acá ya no sería la... La P, ¿no? Sería si podemos llamar Antoineo. No sé, un nombre que tú supuestamente pienses que es, ¿no? Ahí está, miren, ¿verdad? ¿No? Entonces ordenas este muñequito para este lado. Posiblemente este al medio, ¿no? Este estrella, ¿por qué no por acá? Y este por aquí, ¿no? Ahí está, miren. Y aquí lo pones Antoineo, ¿no? Su nombre. Este vamos a hacer con mayúscula Antoineo, ¿verdad? Ahí está, miren. Y centras acá. ¿No? Si sería, por ejemplo, ¿por qué también podemos regalar también a los hombres, nosotros mismos, sabes? Si tienes una pareja, si tú eres mujer, ¿no? ¿Por qué no pones acá Brandon? ¿Por qué no? Brandon. Miren, ¿verdad? Acá simplemente mueves un poco, un costadito, este quizás lo pones por este lado, ¿no? Depende ya de ti en dónde lo quieres poner el gnomo. Y acá lo colocas Brandon, pues, ¿no? Brandon. Ahí está, miren. ¿No? Mírenme. Entonces, amigos míos, yo te reto, te reto a que tú hagas tu propia taza personalizada con la letra que te gusta, la fuente que también te gusta, porque te digo que es simplemente una maqueta, tú puedes ver la fuente que a ti se te antoje, ¿ya? Y más o menos la idea es que quede de esta manera, miren, ¿no? Amigos míos, entonces nos estamos viendo en el siguiente video, espero esto te haya servido, descárgalo, descárgalo, y sobre todo prácticalo, imprímelo y regálalo. Feliz Navidad, amigos míos, y nos estamos viendo en el siguiente video. Feliz Navidad, amigos míos, y nos vemos en el siguiente video.